Escucha bien como el ritmo va, para que puedan bailarlo así Escucha bien como el ritmo va, para que puedan bailarlo así Oye que rica melodía que yo te traigo aquí Pa' que tu logo sepa que baile así, así Escucha bien como el ritmo va, para que puedan bailarlo así Todo el mundo está gozando, vámonos para el solar La cosa se ha puesto buena, vamos todos a bailar Escucha bien como el ritmo va, para que puedan bailarlo así